Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a este video donde haremos la reseña completa del nuevo Moto G53. En este año, la línea G nos ha dado mucho de qué hablar y este dispositivo no será la excepción. Así que, si quieres saber si este dispositivo te conviene o te interesa, quédate en este video para que te cuente todo lo bueno y lo malo y comenzamos. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora sí, este es el 53, no como la vez pasada que me mandaron el 23 en lugar del 53. Y la verdad es que tengo muchas cosas que decir. Principalmente es de que si te quieres comprar este dispositivo, yo te diría muy, muy en serio, considera la generación pasada, el Moto G52. Ya que desafortunadamente el 53 es un paso para atrás en prácticamente todos los aspectos, si no es que en todos. En el 52 tenemos una pantalla AMOLED de 6.6 pulgadas, Full HD+, tasa de refresco de 90 Hz, procesador Snapdragon 680 4G y 5000 mAh de batería. Dentro del 53 es muy distinto. Tenemos un Snapdragon 480 Plus que sí nos permite dar 5G. Y Motorola nos dice que este es el dispositivo con 5G más económico del mercado. Y la verdad, no los culpo. Creo que está muy bien justificado. Este dispositivo cuesta $4,999 pesos mexicanos. Y el Moto G52 al día de hoy lo puedes encontrar por ahí de unos $3,000, $4,000 pesos. Pero antes de entrar ya completamente a detalle, veamos qué nos ofrece por la parte de afuera este teléfono. Tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas HD, corriendo a 120 Hz, si tú así lo deseas. En la parte superior tenemos nuestra cámara selfie de 16 megapíxeles. En la parte superior tenemos nuestro micrófono para cancelación de ruido. Y nuestra certificación con Dolby Atmos, porque sí, tenemos audio estéreo. En la parte inferior tenemos nuestro puerto de carga USB tipo C. Nuestro segundo y principal altavoz. Y un puerto de 3.5 milímetros para nuestros auriculares de preferencia, junto con el micrófono principal. Del lado derecho tenemos botón de subir y bajar volumen, así como lector de huellas dactilares. Y botón de encendido, apagado y bloqueo. Del lado izquierdo no tenemos nada más que nuestra bandeja para nuestra nano SIM y nuestra micro SD. En la parte trasera tenemos este bonito acabado en un plástico mate. En este caso viene el color negro, pero también tenemos otro color, me parece que es como plateado. Se ven muy muy bonitos y tenemos nuestros dos sensores. El principal siendo de 50 megapíxeles, con la tecnología Quad Pixel. Y el segundo sensor es un sensor macro, para aquellas personas que lo necesiten. Evidentemente también tenemos nuestro flash LED. Y aquí viene una de las primeras grandes quejas que tengo. Ya que el Moto G23, aquí lo tenemos, no les voy a mentir. En este tenemos tres cámaras, ultra gran angular, sensor principal y sensor macro. Y en el 53, que deberá ser un poquito mejor, perdemos el sensor ultra gran angular. Ahora, hablemos de la polémica, lo que está adentro del dispositivo. El Moto G53, como ya lo dije, da un paso para atrás en prácticamente todas las especificaciones. A excepción de dos, que son relativamente importantes. Punto número uno. Procesador, vamos para atrás, 480 Plus de Snapdragon con 5G. A comparación del 4G de la generación pasada. 6 GB de memoria RAM contra las 4 de la generación pasada. 128 de almacenamiento interno, expandible con microSD. Y 5000 mAh de batería, que se queda igual que la generación pasada. En cuanto a la carga, tenemos 20 watts de potencia. Y ese es otro punto a debatir. Porque en el 23, en Moto G23, tenemos 33 watts con el cargador incluido con turbopower. Y en el 53, solamente 20 watts. Lo que nos lleva a hablar ya de mi experiencia en el día a día, en el uso real. ¿Realmente causa tanto problema? En el uso cotidiano, es un equipo que se defiende hasta cierto límite, ya que no es el más responsivo. Llega a notar unos cuantos lags en el típico scroll o al escribir rápido en el teclado. Y si tienes varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, en segundo plano, evidentemente notarás una ligera bajada de desempeño. No es ideal para juegos demandantes, aunque sí para juegos ligeros. Si eres una persona que quiere ese teléfono para gaming con Call of Duty, PUBG, Free Fire, Geishin Impact, cosas que son demandantes en cuanto a gráficos, aquí la vas a sufrir. En el día de uso, les dejo por acá la tarjetita para que vayan a ver ese video. Cuando estás renderizando los mapas, se nota cierto lag. Y cuando tienes más de dos jugadores en la misma escena, llega a ver unas cuantas pérdidas de cuadros. Se llega a medio trabar, no es la mejor, o sea, la experiencia no es insufrible, pero tampoco es lo más recomendable. En cuanto a cuadros por segundo y gráficos, sí da, nos da altos y muy altos incluso, pero la experiencia obviamente pues va a decaer. Si a ti te importa más como stack, las aventuras de alto, candy crush, ese tipo de juegos no tan demandantes en el gráfico, está más que perfecto. La batería no sorprende. A pesar de tener 5000 mAh, la duración es la misma, es promedio, unas 5 o 6 horas corriendo con la pantalla 120 Hz y toda la configuración activa. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ubicación, Wi-Fi, Bluetooth, datos y el brillo al máximo de la pantalla. Yo logré sacarle 5 horas 50 minutos de pantalla encendida, siendo yo un usuario medio alto. Si eres una persona que es más tranquila en el uso cotidiano, yo creo que sí le puedes sacar más de 6 horas tranquilamente, pero tendrás que recortar tu uso en la taza de refresco, en el brillo de la pantalla y cositas así. El cargador es regular. Como ya lo dije, son 20 watts y desde que el teléfono está apagado en 0%, lo conecté 15 minutos y recuperé un 17% aproximadamente con este cargador. Y aquí es donde viene el problema, porque nuevamente, el Moto G23 cuesta menos, como 500 pesos menos, trae un cargador más potente, tiene prácticamente la misma batería y logré sacarle en los mismos 15 minutos 29% de batería. 17% contra 29% en 15 minutos, si lo vas a notar. No hay para dónde hacerlo. Y el consumo multimedia, si no eres una persona muy exigente por la calidad del panel HD, puede ser una buena experiencia en el departamento del audio estéreo y la certificación Dolby. Ahora, hablemos de las cámaras, porque sí, vemos que hay un pequeño recorte en este aspecto, pero como de costumbre, Motorola nos tiene muy bien acostumbrados a un HDR bastante bueno por el precio. Aunque sí noto que exagera un poco cuando tenemos escenas con mucha luz. Afortunadamente, las zonas sobreexpuestas no son tantas y se logran fotos más que decentes para compartir en redes sociales y cosas así. Desafortunadamente, no tenemos el lente telefoto ni ultra gran angular, solamente el sensor principal y el macro. Pero sabemos que hay personas que lo pueden necesitar. De noche, las fotos debo decir nuevamente que por el precio no están nada mal, el ruido está muy bien controlado, no hay mucho grano. No tenemos las fotos más iluminadas, pero creo que por la gama el sensor hace un muy buen trabajo en las tomas nocturnas. Si algo no me gustó, es que en el apartado de video solamente tenemos 1080p a 30 cuadros por segundo. En ambas cámaras, la selfie y la principal. Yo creo firmemente que por el precio, $5,000 pesos que cuesta este teléfono y la competencia con la que está tratando de ganar el mercado, mínimo deberíamos de tener 1080p a 60 cuadros por segundo o incluso 4K. Y antes de llegar a las conclusiones, hablemos del audio. Porque sí, afortunadamente tenemos un equipo con audio estéreo firmado por Dolby Atmos. Así que esperas una muy buena calidad. Y sí, a pesar de que el volumen no es el más alto, lo tengo que admitir, es de muy buena calidad. A volumen máximo no distorsiona absolutamente nada, se escucha todo con muy buena claridad. Y sin duda alguna te lo puedo recomendar para música, películas, videos, todo eso. Pero como siempre te dejo unos ejemplos que grabé hace un momento para que veas a lo que me refiero. Y regresamos para las conclusiones del Moto G53. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahí estuvo ya todo. Ya hablamos del audio, de las cámaras, del desempeño, de la competencia que tenemos en la misma casa de Motorola. Yo, la verdad es que no entiendo por qué dieron ese paso para atrás. Al ser una de sus gamas más importantes, al ser uno de los equipos de la gama más importantes, que en la nueva generación no sea mejor ni en papel ni en la práctica que la generación pasada, sí duele. La verdad es que sí duele y muchos usuarios lo han expresado y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, ya están en el mercado, ya no se puede hacer nada, ya lo puedes comprar. ¿Y quién podría comprar este teléfono? Para empezar, este equipo es para las personas que quieren una buena experiencia de consumo multimedia. Personas que te quieran una cámara sencilla, fácil de utilizar, que siempre te dé buenas fotos para compartir. Un equipo que sea resultón, sin querer una bestia de rendimiento para gaming. Y principalmente que quieran 5G sin tener que pagar mucho más dinero por una gama media premium o incluso irse a una gama alta. Pero si buscas desempeño, si buscas batería, si buscas una mejor pantalla, con una mejor calidad, con tecnología OLED, aunque no tenga 120 Hz, ahí está el Moto G52. Entonces, todavía lo puedes conseguir a un muy buen precio y creo que tendrás una experiencia de uso mucho mejor que el 53. Así que bueno, ahí está mi reseña. Espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. Y cualquier cosa, pues déjalo aquí en los comentarios. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente. Bye.